Vamos Danco, mira, mira que cositas, acércalo, a ver la reacción, no quiere, tenemos perros que le dan más miedo de los gatos que los gatos los perros, mira, no es nadie, oye no, venga, vente para acá, acércalo Cristi, si no es que no valen los vivos, llama alguno, sí, no te hace caso, verdad, Blanco, mira, te quiere ir, te gira, mira, con la negra, no quiere, no quiere, mira, mira, no te tumbes, no te tumbes, nada, te quiere, bueno, está claro que no, que son compatibles, oh mira,